Hola, soy Manu de Carandaya y quiero agradecer a Tunnel 57 por este espectacular espacio para los artistas destacados de nuestro país, vamos a incluirnos entre los destacados, y agradecer a Carlos y a todos los oyentes, mandamos un gran abrazo, un feliz aniversario también para Tunnel 57 y que siga la fiesta. Gracias.